Bienvenidos a otro capítulo más de Nadadores del Mañana, señoras y señores, rumbo a los 200 suscriptores de nuestro canal de YouTube, sumamente contento, gracias por cada persona que se suscribe, perdón, a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Miren, el capítulo de hoy de Nadadores del Mañana es muy especial para mí porque es una nadadora que la he visto en esta pandemia, la conocí en esta pandemia y ha ido progresando, siempre nos escribimos con la cuestión de entrenamiento y quise hacerle una entrevista ya que entiendo de que es una promesa para Venezuela durante varios ciclos olímpicos, ya cuando terminemos de esta pandemia. Hoy con nosotros, sin nada más y nada menos, María Ángel Martínez. Buenas, mi nombre es María Ángel Martínez, tengo 14 años, representante Venezuela. ¿Cómo tú estás, mija? Bien, ¿y usted? Súper bien, súper bien. Señores, hoy con nosotros también nos acompañan sus padres, me gustaría que sus padres se presentaran hoy con nosotros, ya es la segunda vez que tenemos padres con nosotros en este segmento. Mucho gusto, soy José Martínez Martínez, padre de María Ángel, muy orgulloso y muchas gracias por la invitación. No, el placer es mío. Buenas noches, Milre Parry, también muy agradecida con usted. Sé que siempre ha estado muy en contacto con María Ángel, apoyándola, porque a veces, concha, le se pone que quiero nadar, entonces sé que usted también ha estado allí poco a poco, ¿sabe cómo es? Sí, sí, no, y como yo dije, nos escribimos bastante, a veces yo no tengo el tiempo para responderle, y la editora es la que me dice, mira, te están escribiendo, y yo, dame un break, estoy aquí, y pues como soy yo mismo que respondo, no quiero que pues nadie les responda a ellos, porque pues los muchachos tienen más confianza conmigo que con otra gente. Y no es lo mismo yo escribir, yo que la muchacha que me ayuda. Pero me gustaría saber, ¿dónde nace María Ángel? ¿Dónde está viviendo ahora mismo? ¿Dónde nace y dónde está viviendo? Bueno, yo nado, perdón, yo vivo aquí en Maracay, en Venezuela, pero yo empecé a nadar fue a los 7 años, yo tenía problemas en las piernas, que yo las metía demasiado, las rodillas las tenía demasiado pegadas, y entonces yo, a mí el doctor me mandó a que yo empezara a nadar para que se me arreglaran, bueno, yo después de eso, después de los 7, me gustó tanto que seguí nadando, y bueno, hasta ahorita. Ok, mira, ¿y en qué año tú naces? ¿Qué año? Yo nací en el 14 de enero del 2006. Ah, pues, 14, mira, buena fecha esa, te cayó perfectamente. Aquí en Aranjo, aquí en Venezuela, es el Día de la Pastora. El Día de la Divina Pastora. En República Dominicana, creo, creo, mi mamá me puede corregir, mami, comenta y ayúdame ahí. Yo creo que son de una virgen, yo sé que es una fecha católica ya, esa fecha. Aquí es la Virgen de la Pastora. De la Virgen de la Pastora, me dijeron, ¿verdad? Sí, sí. Ok. María, ¿tú te acuerdas tu primera clase de natación? Porque nos dijiste que por un problema de rodillas, que la tenía muy pegada, empezaste a nadar. Yo nadaba en el nuncio pulido, aquí en el hipódromo, cerca de la agricultura de Trabajal, mamá. Yo empecé a nadar ahí, hasta con el profesor César Gómez, que ahorita está en Colombia. Yo empecé con él cuando tenía siete años. Yo estén en el transcurso, como la piscina se daña, yo entro en el polideportivo Las Delicias. Ahí yo conozco al profesor Michel Zanardi y nadé un tiempo con él. Lo que pasa es que no seguí nadando con él en ese momento, porque tenía nueve años y él entró a ver a los juveniles. Y yo por cuestiones dejé de nadar por un tiempo, dejé de nadar como dos meses. Y en ese transcurso del tiempo, le escribe otro profesor a mi mamá, que se llama Jesús Torres. Y yo empiezo a nadar con él a los nueve años. Yo nadé con él hasta los diez años, más o menos. Como él se va del país, yo aquí sí entro con el profesor Michel Zanardi. Y estoy con él desde hasta ahorita. Yo gané las medallas nacionales a los once años, las cuales nadé en cincuenta espaldas y gané en cien metros libres. Y en aguas abiertas, que yo también nado a aguas abiertas, gané el segundo lugar en el aguas abiertas en Cumaná. Y bueno, hasta ahí me mantengo nadando y hasta ahorita. Ok. Mire, nos hablaste ahora de ese campeonato nacional que fuiste. ¿Cómo tú te preparaste? A los once años, me imagino que tuviste algún nervio. ¿Cómo manejaste ese nervio en ese campeonato nacional? Mira, yo no sé qué es lo que yo hice. En esa competencia, yo estoy nadando, ¿no? Y en el cincuenta metros de espaldas, me acuerdo, yo salí a casi a los quince metros. ¿De sumersión? De sumersión. No, casi a los quince metros. Entonces, yo nadando de lo más tranquila. Pero ese día, ay no, ese día yo tenía un traje de baño completo. Yo voy a cortar de esa anécdota. Y entonces sale una de las niñas que compite conmigo, que todavía estoy con ella. Y ella dice, éxito. Éxito, no sé qué. Y yo, bueno, vamos a darle, ¿no? Pero yo no planeé, porque en ese momento, Ana Bela, que es una de las que compite conmigo, hasta ahorita, yo soy mi amiga de ella. Y ella me dice, yo pensé que ella iba a ganar, realmente. No sé, pensé todo a ella, pero estaban otras que se llaman, por ejemplo, Nicole Gutiérrez, que también compite conmigo y la conozco de los nueve años. Es muy amiga mía. Entonces, yo pensé que ella era la que iba a ganar, porque ella era la que estaba en segundo lugar. Y yo, bueno, hace lo que yo pueda. Y de repente, yo empiezo a nadar, hago mi sumersión, y empiezo a abrazar rápido, piernas y de todo. Yo cuando llego, yo lo primero que hago es ver hacia los lados, y no veo a nadie. Y yo, ¿qué pasó aquí? Me equivoqué, salí antes, no sé qué fue lo que pasó. Y yo veo la pantalla, cuando veo la pantalla, decía 35-85, más o menos. Y yo todavía no había caído de que yo había ganado. Yo espero que lleguen todas, y yo salgo. Cuando salgo, yo veo a mi papá, y me dicen, si ganaste. Cuando me dicen que yo gané, he hecho un brinco. Mi profesor está mal de una pierna, y casi lo tumbó. ¡Ay, sí! El profesor se tuvo que agarrar, así de... Una baranda. Una baranda, porque iba como un toro. ¡Ay, mi madre! Y en los 10 libros me pasó igual. Pero no, o sea, yo no pensé que iba a ganar, porque lo mío no es tanto. Yo hablo, nado mucho libre, sí, pero me gusta más el espalda del mariposa. Y yo no pensé que iba a ganar. Porque yo perdí un hombre ya en los 100 libros porque no rematé. Por toque. Por toque. Entonces yo dije, bueno, tengo que darle duro en este 100 libros. Le di lo más duro, hice 1.867. Y quedé de tercera. Ok, ven acá. Y antes de ese primer campeonato, a mí me gustaría saber, ¿Qué estilo aprendiste más rápido y qué estilo no te gustaba antes de tu primer campeonato? El estilo que aprendí más rápido fue mariposa y el espalda. Y son mis estilos todavía. El pecho. El pecho es el que no me gusta y no me gustó. Por cierto, fue la primera medalla que yo gané y ya no hice más nada. No le gustan. No le gustan. Fue la primera medalla. En piscina fue una de las primeras medallas que tuve. El novato. El novato. Ajá. Y más nunca nadó el pecho. No, no quiere. Mare Ángel, yo te entiendo, yo te entiendo, mija. Yo empecé igual en pecho. Y terminé siendo mariposita porque nadaba para atrás. El que me conocía, yo nadaba para atrás. Yo no nadaba nunca para el frente. Ella también. Así es, también. Y el galo. Tiene tremenda salida. Y todo el mundo se queda así. El pecho tiene... Cuando empieza a nadar se va toda la magia. Y ahí se hace la magia. Yo sí. Yo creo que lo único bueno que yo tengo es igual la salida y el... Aquí se le dice el pulado o doble alón. Que es el movimiento acá. El doble alón. No, pero le decimos así también. Ajá. Yo llego casi... Bueno, yo paso a veces los 15 metros en el sumersión. Vean acá. Sí, pero ya. Sí. Y ya ahí. Vean acá. O sea, tú nos dijiste que a tus 11 años pasas de espalda los 15 metros. Tú llegaste a... Tú has llegado a practicar esa... O sea, a practicar los 15 metros underwater todo el tiempo en una práctica cuando tú empezaste... Demasiado. Es más, por eso me descalificaron en el febrero. En el febrero. En el febrero de ese mismo año me descalificaron porque pasé los 15 metros. Es más, me dijeron que hice 16 metros. Pasó los 15 metros y me descalificaron. Yo te entiendo. Yo, o sea, yo con 12 años nunca pude llegar a los 15 metros. Yo empecé con esa estrategia a los 14 años y mi primera competencia, yo me acuerdo que fue en 50 metros y en República Dominicana la raya está abajo. Yo cerré los ojos, yo me tiré y yo dije, se supone que yo tenga que hacer 7 patadas. Doy la séptima, cuando abro los ojos, ya tengo la... No los 15 metros, los 25. Y cuando yo miro para el lado que salgo, porque yo tenía la manía de hacer esto, veo a mi mamá que me hace... Y yo dije, pues, ya sé que no tengo que hacer menos. Y ahí fue que me... Pero lo decía a mí, la señora, entonces... Y yo hice, mami, me hice así... No, es que... Yo después de ahí... Y te doy un consejo, mira, yo por lo menos en mi equipo, cuando vuelvan a tener las piscinas abiertas, que por lo menos vi que hoy Febeda puso que iban a estar próximamente abriendo las piscinas, gracias a Dios, espero que sea pronto. Puedes poner en los 15 metros, amarras una soga, y de un carril a otro, y si pasas los 15 metros, tu misma cabeza para salir, te va a dar, en la misma soga, en el gorro. O sea, como que te va a avisar ahí mismo. No te vas a... Eso yo lo hice siempre. Yo ponía una soguita y ahí era, eso era fijo. Sí, hubo una que otra práctica que yo no practicaba sin la soga, porque obviamente teníamos compañeros, y de verdad, como que los muchachos me decían, mira, practica lo normal, pero empieza primero con la soga, para que te acostumbres a saber, y cuenta las patadas, porque eso es muy importante, contar esas patadas para que sepas exactamente cuánta... con qué cantidad sales a los 15 metros. Yo doy hasta 12 patadas, 12, 13 patadas. Pues tienes que buscar ese range, pues tratar de que sea exacto. Mira, tú eres hija única. Pues yo veo a tu papá ahí, pero a tu mamá, pero tú eres la hija única. Sí, sí, la consentida. Ay, pues mira, ah, pues mira para allá, qué bueno. Y cómo, cómo tus padres, ¿verdad? O sea, tú me dijiste, tu mamá trabajaba cerca de la piscina, pero tus padres siempre han estado en el deporte involucrados, ahí en Venezuela. Sí, los dos. Aunque mi papá es el que me lleva, mi mamá a veces que va a los entrenamientos los fines de semana, porque ella trabaja de lunes a viernes. Entonces, mi mamá casi nunca iba a los entrenamientos, pero cuando iba a las copetas, se iban los dos. Eso era así. Tratar de apoyarla hasta donde se pueda. Ok. ¿Y tu alimentación? ¿Cómo es la alimentación de María Ángela en la casa? Antes, y yo quiero hacer un antes de la pandemia y un durante la pandemia, que eso después hablamos de eso, y uno, pues, saber los desarreglos que ha hecho. ¿Qué tal, María Ángela? Ha cortado cinco kilos. Pero yo se lo digo, todo el mundo que se mueve, se lo quiere comer. Ay, María Ángela, ¿qué pasa? Aquí andamos nosotros corriendo, no nos vaya a comer a nosotros también. Ay, Dios mío. Bueno, yo como de todo, prácticamente, pero ahorita, en este último mes, he mejorado un poquito en la alimentación, que si, el puré, he tratado de eliminar la harina en la noche, y el dulce, porque yo comía bastante dulce, hay que meterlo ahí, este, y todo eso, para el transcurso del día, y en la noche, yo comía, como puré, o dos huevos de ancochado, berenjenas, me valió la comida. Ensalada, ahorita tiene como, tres semanas, que ha rebajado, un kilito, kilito y medio, por ese proceso, de que estamos cambiando, esa alimentación de la noche, sobre todo. Ok, ok, y una pregunta, para los padres, yo me mantengo informado, por los entrenadores, que tengo allá de Venezuela, las amistades mías, que tengo de Venezuela, allá, a usted, se le hace muy fácil, la, hacer la compra, o, se le está haciendo difícil, mantener la comida, allá en la casa, para, para María Ángel, en el sentido, de la situación, que tiene el país. No, está bastante difícil, está difícil, está bastante difícil, porque a veces, a veces, tienes un poquito, fluido el dinero, y dices, bueno, voy a salir, pero entonces, o no consigues, o las colas, y sabes que aquí, son una semana radical, y una semana, flexibilización, entonces, de repente, uno sale del trabajo, y cuando sales, ya está cerrado, mucho supermercado, wow, entonces, sí, se hace un poquito difícil, y los sábados, entonces, si vas a hacer la cola, pasas todo el día, haciendo una cola, para comprar, entonces, sí, de verdad, se hace un poquito complicado, pero bueno, ahí vamos poco a poco, haciendo lo que se puede. Ok, y María Ángel, de los nadadores, eh, nacionales, de tu país, ¿cuáles son tus ejemplos a seguir? Bueno, ya tengo demasiados ejemplos a seguir, como en esta, Isma León, Jesser y Pinto, Robinson Molina, este, Yanel Pinto, Andrina Pinto, Llegre, también, porque, bueno, yo compito, he competido con ella, es más, este año me tocaba competir con ella, pero no pude por la pandemia, exacto, ok, este, Paula P, Paula P, ok, ella, a pesar de que es de aquí, de Aragua, ella practica en San Juan de los Morros, o practicaba en San Juan de los Morros, a una hora, entonces, eso, de aquí de Aragua, es hora y media, más o menos, todos los días del liceo, tiene que trasladarse hasta allá, y regresar otra vez en la noche, a estudiar, pero ahorita, bueno, la gasolina, vamos a ver, cómo se va a hacer, porque la gasolina, aquí la cola de la gasolina, son inmensas, inmensas, ahorita, ahorita, hay gente que está parado, todavía hasta 15 días, una cola de gasolina, y no ha llegado gasolina, pues en la bomba, ustedes me están diciendo, que las personas, duran 10 días, hasta 15 días, en la misma fila de gasolina, que yo veo, cada vez que Yeserick, pasa por una, por una fila, por una vaina, que yo, por ella que la veo, eso es correcto, eso es así, sí, ahorita han durado hasta 15 días, todavía no, no llega, porque no llega, a todas, llega de repente a una, de repente llega a la otra, pero no llega, llega a gasolina a una, entonces la que llega a gasolina, de repente no llega a gasolina, entonces en otra, que chancrajo, y a veces duran los carros, 15, 14, 10, 12 días de cola. Guau, María Ángel, ¿tú has podido competir, por un puesto de la selección venezolana? no, no, todavía, todavía no, todavía no, y te gustaría, representar a Venezuela, claro, yo quiero, por ejemplo, yo quiero representar a mi país, este, ir a los paramilitanos, mundiales, olimpiadas, y representar a mi país, ese es uno de mis sueños, los he tenido desde chiquita, y todavía sigo, me atendiendo enfocada, para lograrlo algún día. Ok, mira, sabemos que el 2020, ha sido un año, totalmente desastroso, en una parte, porque no tenemos competencia, no tenemos, forma de medirlos a ustedes, los nadadores, pero, a esta pandemia, a los otros entrenadores, le hemos podido sacar algo bueno, que le hemos podido enseñar a ustedes, las debilidades, y, otros aspectos, para fortalecer, hace como 3 o 4 días, no, hace como una semana, perdón, yo entrevisté a Gianluca, y Gianluca me dijo, esta única frase, Calaf, como tú vas a poner a un caballo, a competir, si su físico no está bien, yo te he visto, porque hemos hablado, que tú has trabajado el físico, como, como, como te sientes, trabajando ese físico, y, desde que empezó la pandemia, para que entiendan, desde que empezó la pandemia, ¿estuviste en negación, o empezaste a ser físico de una vez? Bueno, la pandemia empezó aquí, en marzo, este, yo a partir de esa fecha, que empezó la cuarentena, yo empecé a hacer ejercicio a full, yo lo hacía a mi papá, entonces, mi papá me ponía, que si flexiones, desde ahí, ya me puse fuerte, en un tiempo que yo duré, haciéndolo con mi papá, este, yo por ejemplo, como estábamos viajando, todos los días, yo no podía hacer ejercicio físico, y mi, y mi cuerpo, cambió, porque como, ya estoy empezando a hacer ejercicio, mi cuerpo se desarrolla, ok, duró un tiempo, después de que yo terminé de hacer ejercicio con mi papá, yo empecé con el vecino de al lado, que también era deportista en beibol, entonces, nos pusimos los dos y empezamos a hacer ejercicio, más todavía se desarrolló mi cuerpo, sobre todo a las piernas, se le desarrolló mucho las piernas, y bueno, todavía ahorita está full haciendo ejercicio, pues, gracias a Dios se ha mantenido enfocada en eso. ¿Y qué, qué puntos de, tuviste como nadadora que podías mejorar en esta pandemia? Bueno, piernas, mentalidad, porque yo era una persona, este, demasiado débil de mente, yo me analizo, y yo siento que soy otra persona, a lo que era antes de la cuarentena, porque, este, ya, porque yo era una persona, de las que, me exigía demasiado, y no lograba lo que pensaba, de lo que entrenaba, porque yo entrenaba demasiado duro, y yo decía, pero conchale, si estoy entrenando fuerte, ¿por qué no hago mis tiempos? Y era como una, era, de que yo no quería decepcionar a nadie, ni a mí misma, y me esforzaba demasiado, y era al tanto el punto, de que ya no hacía nada. Y, ya, por eso ya estoy como que, diciendo, tienes que hacerlo es por ti, no por los demás, y ya es, gracias a eso, ya he mejorado, y bueno, esperemos que, podamos bajar los tiempos. Gracias. Gracias a mi coach, que se llama, Víctor Barreto, y con él, de la mano, y en mi espada. Ok, mira, a mí me gustaría saber, yo sé que el 2020, se está acabando, esperemos que no nos caiga un marciano, ni nos salgan los zombies por ahí. Porque este 2020, va por ese camino, al parecer. Si supieras que aquí en Venezuela, sí ya, por ejemplo, hubo un río cerca de nosotros, y se desbordó. El río del Limón. El río del Limón. Muy, muy feo por aquí. Sí, quedaron más de 200, salieron más de 200 casas. Magnificado. Wow. O sea, que el río, o sea, porque ese video yo lo vi, pero en ningún momento dice que eran venezolanos. Dicieron exactamente el nombre, y yo decía, pero, ¿y dónde es ese río? Yo vi como una señora entró, y el agua, para adentro, olvídate. Hace 33 años, ese se salió, y hubo una tragedia grandísima. Y ahorita después, ya después de 33 años, ahorita se volvió a salir. Justamente en la misma fecha, porque en aquel tiempo, fue el 6 de septiembre. Y ahorita fue el 9. Y ahora fue el 9. Ya saben que en esa fecha, hay que tener vigilado ese río. Sí, sí. María Ángel, yo quisiera saber, ¿verdad? Te iba a preguntar, ¿cuáles eran tus metas para el 2020? Bueno, bajar mis tiempos era uno. Bajar mi tiempo, ir a los Juegos Juveniles, porque yo clasifico para los Juegos Juveniles. Los nacionales. Los nacionales. Entonces, planeaba para poder bajar mis tiempos, y bueno, clasificar, para mejorarnos. Y aguas abiertas planeaba, esta vez iba a ser mi primer año, nadando aguas abiertas como más de 5 kilómetros. Yo nunca había nadado más de 5 kilómetros. O sea, lo nadaban, que si en aguas abiertas, sí, pero no en competencia como tal, porque yo acabo de entrar a Juvenil. Es correcto. Entonces, iba a ser mi primer año nadando como juvenil los 5K y los 7.5. Guau. Y ahora que hablaste de aguas abiertas, ¿qué te motivó a nadar a aguas abiertas? O sea, porque mayormente, como yo se lo dije a tu compañera, si me puedes ayudar con el nombre, por favor, que yo soy malo con los nombres. Wilmar. Wilmar. Es increíble como nadadores o niñas puedan, elijan agua abierta. No es algo muy común, por lo menos aquí, y lo he visto en Dominicana, no es muy común. Eso. Bueno, yo empecé a los 9 años nadando aguas abiertas. Yo, con el profesor Jesús Torres, él me dijo que si yo quería pasar de cata a cateca y de cateca a cata. Y yo le dije, bueno, por mí está bien, yo lo quiero hacer. Nada más, en ese tiempo, mi mamá en ese momento estaba llorando, no quería, entonces no quería firmar y el profesor hizo firmar a mi papá para que me diera el permiso. Y yo pasé a normal, yo fui una de las primeras que llegó y yo tenía en ese momento 9 años y yo llegué con los de 17 años. Yo quedé de tercera. Y yo, ya, esto es lo que a mí me gusta. No me había federado, obviamente, entonces, el profesor nos dice, hay una competencia en Cumaná, lo que podemos hacer es subirla de categoría, yo iba a entrar con 10 años como no federada. Y yo, bueno, lo voy a hacer. Yo nada, competí los dos kilómetros y cuando llego yo le digo a mis papás, yo quedé de cuarto. ¿Por qué? Porque yo estaba diciendo, yo iba contando los números, yo sabía hasta qué número llegaba. Y entonces yo decía, este es de mi categoría, esta no es, y así iba siendo. Y yo dije, yo llegué de cuarto. Y mi papá, lo que hacían era decir que era mentira. Y no me creyeron, no me creyeron. Entonces, cuando, este, fuimos a la, a que nos iban a la premiación, estaban nombrando el séptimo lugar, el octavo lugar. Esto, ellos, aquí en Venezuela, llegan hasta el octavo lugar, premian hasta el octavo. Entonces, iban diciendo el octavo, el séptimo. Cuando llegaron al cuarto y no me nombraron, mi papá lo que hicieron fue, me dijeron, no, esa es la verdad. Me dijeron, no hay modo. Y cuando mencionan al tercer lugar, era yo. Y era mi primera competencia. Y entonces, todo, ¿qué? ¿Qué no sé qué? Ya había ganado. Ahí sí me creyeron. Entonces, eso fue como no federada. Ya cuando entré federada, con los 10 años cumplidos, ya quedé otra vez en tercer lugar. Y en los 11, yo quedé en segundo lugar. Pero ellos no me creyeron en ese momento. Y yo decía así. Pero la adrenalina, ella dice que le gusta mucho la adrenalina de, de al agua abierta. Y el agua es abierta. ¿Sabes qué? Eso es muchos nadadores y dan la partida y la agua. Bueno, aquí son más de 1.500 personas. Sí. Más de 1.500 nadadores. Yo creo. Yo no quiero decir un número, porque aquí hay un cruce que igual tienen bastantes nadadores, que es el cruce de Cataño. Y... se nada desde la bahía de San Juan hacia Cataño. Y creo que... se paga. Hay un paga, pero por eso es que hay un montón de nadadores. O sea, hay un montón, pero no me acuerdo la suma exacta, no me acuerdo, porque sé que son bastante nadadores, porque yo cubrí eso el año antipasado, porque estaba la federación ahí y me pidieron que lo cubriera. Yo quiero preguntarle a tus padres una cosita muy importante. ¿Cómo es María Ángela en la casa? Antes de la pandemia. ¿Ella le gustaba ir a la práctica o había que... María Ángela, te toca práctica. No, nosotros le... O sea, ella llegaba de la escuela... A las 12. A las 12. Venía y almorzaba y le dábamos un break. Salíamos de aquí como a las 2 de la tarde, porque como a las 2, ya llegábamos a las 3 y media al sitio donde íbamos, como 3, y ella entrenaba de 3 y media a 4, empezaban los entrenamientos. Mientras calentaba y todo, empezaba a las 4 de la tarde. Ok. Salíamos de allá a las 6 y llegábamos a las 7 y media de la noche, 7 de la noche. Ahí yo me ponía a comer y empezaba... Me bañaba y empezaba a hacer las pedazas que tenía del día. Muy bien. Buena estudiante, quedó primero en su curso. Ajá, y con un promedio de 19.63 pasó para cuarto año. Uy, felicidades, ese promedio es muy bueno. Excelente. Sí. Y ustedes, yo quisiera preguntarles a ustedes. A mí me gustaría que ustedes le dijeran unas palabras a María Ángel, ¿verdad? Porque a veces los muchachos, yo lo digo porque yo nunca escuché mucho a mis padres en esa edad. Yo me creía el que más sabía. No sé si María Ángel, por lo que me han dicho, no es así, pero me gustaría que ella escuchara qué significado tiene el que ella sea atleta, sea una estudiante muy buena y que sea una hija tan excelente. A ver. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de ella, ¿verdad? Porque sabemos el esfuerzo que hacen. No es fácil porque llegar del liceo, comer, reposar media hora, salir a carretera, llegar, entrenar fuerte porque entrenan bastante fuerte hasta los sábados, a veces doble jornada los sábados, los domingos y luego llegar aquí, bañarse y ponerse a estudiar no es fácil. De verdad, yo siempre le digo a ella que con todos mis respetos porque de verdad la admiro y sé que está luchando por lo que quiere y es una persona que de verdad esté siempre adelante y tratando de mejorar que es lo primordial. Ahorita, gracias a Dios, con esta pandemia he escuchado bastante porque sabe que ellos creen que se la saben todas. Entonces, bueno, ya por lo menos está agarrando mínimo y ya presta más atención a lo que le dice uno que uno se lo dice por bien. ¿Verdad? Es lo que de verdad... ¿Y el padre? No, yo orgulloso de ella porque en verdad mira, después que... Nada más con saber de que ella está haciendo un esfuerzo porque es un esfuerzo muy grande el que hace de salir del liceo a venir a la casa a almorzar, a esperar y después coger carretera para venir otra vez, para entrenar y venir otra vez a los estudios. Yo veo eso algo muy grande y yo la admiro, la admiro mucho por eso, pues le digo porque es verdad, son retos pero está haciendo lo que ella quiere, pues lo que a ella le gusta y entonces, verdad, muy orgulloso de ella con sus éxitos. Sus estudios van a la par con el deporte. No, siempre le doy su consejo de que vaya, de que lo... ¿Cómo es? De que lo... Que de que lo lleve. De que su tiempo lo sepa administrar muy bien y bueno, muy orgulloso de ella, de que sea mi hija. Y María Ángel, yo te pregunto ahora a ti, ¿qué tú le quisieras decir a tus padres? Lo tienes ahí al lado, que no has podido tener la oportunidad de decirle por cualquier situación. Ahora tienes la oportunidad. Bueno, yo los amo demasiado, me han apoyado en todo desde que empecé en esto. Si he tenido algunas bajas, les he querido decir de que, por ejemplo, me he equivocado, lo sé, pero trato de redimirlo y trato de mejorar en cada aspecto en lo que necesito mejorar, sea de mi persona o sea en el entrenamiento y que me apoyan mucho y que gracias. María Ángel, ¿tus metas para 2021? Bueno, uno es bajar mis tiempos, por ejemplo, lo que es el 50 mariposa que tengo 32, en espalda que tengo 34, en espalda que tengo 1.16, bajarlos todos a lo que pueda, a lo máximo. Este, ir a los Juegos Nacionales que es una de mis metas, luego de los Juegos Nacionales entrar a mi ciclo olímpico, en este caso que estoy en tres pruebas a tres segundos y quiero hacerme esos tiempos para entrar a ese ciclo olímpico, ir a un paraamericano, un sudamericano, un mundial y a unas olimpiadas que sería uno de mis sueños pues, de ir a representar a mi país. Ok, ok, mira, te deseo mucha suerte, de verdad, yo fui un ador que solamente llegué a mundiales, no por, no porque no quise, sino por situaciones federativas que no vienen al caso, no pude llegar, pero te deseo la mejor de la suerte, tienes unos padres que por lo que veo te apoyan al ciento, no al cien, al doscientos por ciento y cuidado, así un poco más, sigue hacia adelante, que las situaciones que pasan en tu país no te desmayen, o sea, de tu país han salido grandes nadadores bajo la situación que tienen, así que te deseo la mejor de la suerte, me gustaría que le dieras unas palabras a ese grupo juvenil que te va a ver en este video, que estará viendo este video, sabemos que eres una niña que viene en un progreso sumamente importante, pero unas palabras no estaría mal que ellos te escucharan. Gracias. Bueno, una de las palabras sería que no desmayen, que traten de cumplir sus sueños, que los sueños nunca son imposibles, en este caso yo lo he logrado cumplir algunos como mis medallas nacionales, y yo siento que si se caen tienen que levantarse más fuerte y no rendirse. Ok. Siempre se adelanta, esa es la meta. Está bien. María Ángel, deja tus redes sociales, obviamente, si tu papá los permite, claro está, si no, pues eso no va. Bueno, en Instagram, yo tengo dos Instagram, que es marihelmp y marihel3380. Ok. Y en Facebook es marihelmartino. Ok, pues muchísimas gracias por la oportunidad de entrevistarte, espero que esta sea una de tantas entrevistas que te estaré haciendo. Cuando logres tu primera selección, por favor, dame la primicia a mí, por favor, me llama, me escribe, mira, ven, vamos a grabar y yo me siento y no hay problema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad y por su excelente programa que continúe así, pues muchas gracias, en verdad, de parte de nosotros, la familia Martínez. No, no. De verdad, muchos éxitos y bueno, de verdad, gracias por la oportunidad. De verdad que estos espacios son bastante buenos porque los muchachos se van a conocer y bueno, ya de verdad he visto varios de los que usted ha hecho, sobre todo el de Llegre, el de Luis Mar, muy interesantes, es muy bueno y de verdad, felicitaciones y gracias por la oportunidad. No, no, no hay de qué, para mí es un honor, siempre lo digo, se frizó. Ah, ok. Para mí, como siempre lo digo, para mí es un honor entrevistar a los nadadores. yo hubiera querido que mi tiempo, pues yo nadaba para los 2004, 2004 hasta 2015 nadé, me hubiera gustado que en esas edades, 14, 13, 15 años, 17 años, me entrevistaran y yo pudiera no expresar unas malas cosas sino expresar que conocieran mi historia. entonces ahora yo lo hago con todo el cariño y todo el respeto y para que lo sepan, o sea, Venezuela fue el primer país que yo empecé a dar la noticia, no fue ni Puerto Rico, ni Dominicana, fue Venezuela y yo a Venezuela lo llevo en mi corazón siempre, tengo grandes amistades, hermanos venezolanos que la natación me dio y de verdad no tengo forma cómo pagarle sino entrevistando cada vez que un nadador o nadadora venezolana me lo pide. Agradecido. De parte de nosotros muy agradecido. No, no hay de qué. María Ángel, sabes que lo que necesites tus padres es RK Sport y la plataforma está a la disposición, pero tienen una invitación abierta, me dejan saber si pueden venir o cómo pueden hacer para sacar el pasaporte para que vengan aquí al Open de San Juan y puedas competir por lo menos que sea tu primera competencia internacional fuera de Venezuela así para que puedas venir. Muchas gracias. Los ángeles le digan amén. Los ángeles le digan amén. Qué bueno. Gracias, gracias. Pues nada, me despido con ustedes, se me cuidan mucho y vamos a estar pendientes nosotros para cuando abran la piscina nosotros ser la primera plataforma que lo diga así oficialmente. Un abrazo y se me cuida. Gracias. Nos vemos. Saludos a su mamá. Claro que sí, se lo doy. Un abrazo. Chao. Bye.